Mi nombre es Anitzia Velázquez, María Bonita, María Bonita, no lo queremos marcar como boutique, pero como ya lo habíamos comentado, sí es una boutique, es una empresa familiar, la creó mi mamá y con la ayuda mía pues hemos estado ahí llegando a las demás personas para darles a conocer la ropa artesanal que le llamamos mexicana, hecha por gente de Oaxaca, Chiapas y Cuernavaco. El éxito, pues ahora sí que llegar hasta Estados Unidos, inclusive hasta Canadá, gente de allá pues que ha estado viviendo aquí, lleva las prendas hasta Canadá, a España hemos llegado también, gente que, personas que han estado aquí, San Luisinas y se han casado, tenido la suerte de casarse con gente de aquellos países, nos han encontrado ya sea por contactos familiares o amistades, nos encontraron así y es llevar la ropa hasta esos países, hasta para trabajar, sí hasta para trabajar, de hecho yo trabajo en una oficina de gobierno y también me la llevo para trabajar, mis compañeras de trabajo también las han utilizado para trabajar, para los eventos sociales, bodas, finceñeras, despididas de soltera que es lo más común de crear como el evento mexicano, 2 de noviembre, 20 de noviembre, 16 de septiembre, que son las fechas más típicas, ¿no? Que podría ser uno, bueno, hay que comprar algo mexicano y ya, en esas fechas se busca, pero aparte pues de diario, ¿no? La dirección es en mi casa, Callejón, Tamaulipas y 14, el horario es lo más padre, ¿no? Aquí no hay horario, nada más les decimos a qué hora nos despertamos, sería más o menos a las 9 de la mañana y ahora sí que 9, 10 de la noche y sí por algún motivo que nos ha tocado en una ocasión, en las épocas más altas la gente de Estados Unidos que pues sabemos todos de que son, trabajan en el campo y salen bien tarde a trabajar y a veces nos han hablado de que, hey, por favor, abren la puerta, necesitamos este atuendo porque queremos llevarlo mañana y sí se les han abierto las puertas a esas personas, que se les dificulta, vaya, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche que están trabajando y que lleguen a sus casas y medio se despabilen y 11, 12 de la noche hemos trabajado. Pues primeramente es la página de María Bonita que es Facebook, diagonal, María Bonita Mexicana, sí, sería todo y el teléfono, inclusive si se meten a la página, le manda directo a un botón de llamar y se manda directo al teléfono de mi mamá, ella personalmente les atiende, siempre se les contesta o bien por inbox, mensaje de texto, se han hecho también atenciones y por WhatsApp, también por WhatsApp de mi mamá, ella es la que ha manejado porque pues ella tiene pues más tiempo disponible que yo trabajo en la mañana y ya me dedico en las tardes y los fines de semana sobre todo para ayudarle. Y qué ropa, ahora sí que de todo, hasta de la mamá, del papá, del niño, de la niña, la adolescente, la adolescente, las mascotas también, porque pues también nosotros tenemos mascotas, también tenemos los príncipes de la casa, también hicimos parte de María Bonita para ellos, no tanto como qué ropa, pero sí collares y he estado investigando también qué tipo de prenda se podría también aportar a los pequeñitos, también para los, sobre todo a la gente que usa tallas un poco grandes y a lo mejor María Bonita pues también piensa en las personas que usan de talla grande, que son muy altos, son muy chaparritos, ahora sí que para todos los gustos y nos acercamos a ese mercado más que nada porque pues no nada más la típica modelo que usa talla XS, no, o sea, ahora sí que vamos más allá de una talla XS. Pues ahora, muchas gracias por la preferencia de todas las personas que nos han solicitado, que nos han buscado y también muchas gracias por las recomendaciones que hemos tenido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!